Saludamos a la gente amiga que nos acompaña también, emisoras, colegas, Bruno, vamos a saludar también a Potenza de Pila, Potenza de Pila que siempre nos acompaña también, y también a Radio de la Ciudad de Guido, Cadena Music, 91.7 de la Ciudad de Guido, del señor Darío Cortés, que muy cordialmente nos va a empezar a transmitir a partir de hoy, de todos los miércoles de 20 a 22, las previas de la carrera de la 1300 del Salado, y nos va a conectar cuando haya carrera que vamos a transmitir todo el año, si Dios quiere. Buenísimo, en los programas que salimos de 20 a 22 todos los miércoles también, lo mismo, un gran saludo para la gente de Pila, Radio Potenza 89.9, para toda la banda por allá, que también gracias a ellos podemos salir y nos escuchan en Lesama, también en General Belgrano, bueno, toda la zona de la Ruta 41, y bueno, y también a toda la gente que nos escucha a través de nuestra página www.m33noticias.com y también para los que nos escuchan a través de la aplicación de la radio, ¿no? Bueno, Marcelo, tenemos en la mesa, en la segunda hora, de invitado a un... Si querés, antes de... le contamos a la audiencia, porque hay gente que por ahí está escuchando la radio, que bueno, sigue ganando 3 a 0, ya en la definición del partido, ¿no? Sí, mira, tengo un mensaje acá, Marcelo, que pasen por el negocio que tengo en Astalina para regalar para las camisetas, Walter Busiccio. Listo, ahí estamos, ¿eh? Bueno, sí, sí, y van en... bueno, yo creo que más que nada, como viene, sería final brasileña, ¿no? Ya está. Final brasileña... Bueno, no más hay que viajar por el coronavirus, nada, no hay problema. Claro, claro, final brasileña, yo te diría 3 a 0, va ganando Santos, y bueno, ya, ahí está, ¿eh? Ganó. Terminó, terminó el partido, Santos acaba de llegar a la final, igual que Palmeiras, así que bueno, en una definición contra equipos argentinos, tanto Boca como River quedaron afuera, y tanto Palmeiras como Santos van a jugar la final de la Copa Libertadores también en este año, ¿no? Partido que, la verdad que por ahí sorprendió, no parecía Santos que iba a hacer 3 goles, pero bueno, se dio la oportunidad y bueno, Santos... Y bueno, fue expulsado Frank Fabra de... pisó en el pecho un jugador brasileño. De Boca, sí, sí, cosas que pasan. Bueno, ahora sí, ahora sí ya nos metemos en el automovilismo y tenemos un referente muy importante también. Una familia referente a los motores de la ciudad de Dolores, como tenemos en la mesa Jonathan Sturman, preparador de la 1300, ganador también en la 1100, y bueno, su papá fue el primer campeón de la 1300 con Damián Renzi de la ciudad de Mardiajó, de la EVE, alguien que estaba en La Plata, me parece, estudiando, y la familia no sabía que iba a correr ese año y fue campeón. Ahora le vamos a preguntar al compañero, le vamos a preguntar. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para ustedes, para toda la audiencia. Sí, Damián fue el primer campeón de la monomarca 1300, estaba él de Santa Teresita, él, y estaba así en Mar de Plata. Y la familia no sabía que iba a correr, armó el auto, y cuando, bueno, ya estaba corriendo el año, se tuvo que aguantar la familia, y el auto de la EVE fue campeón. Sí, fue un año, en aquella época veníamos de una crisis media brava del 2001, y, bueno, Damián había dejado de correr en la 1100, que es donde estaba corriendo, por problemas económicos, y, bueno, cuando se originó la 1300, un poco con el empuje de acá, del taller, y, obviamente, Damián, que estaba con tremendas ganas de estar siempre arriba en autocarrera, pudieron armarse y arrancar en la 1300. Como ganaste en la 1300, dijiste vos, tuviste torneos con Renzi, con Malgor, tuviste con los Brunengo, pero también tenía una satisfacción de haber sido ganada en la 1100, cuando tenés esos monstruos de Mar de Plata, que difícil ganarle. Sí, sí, sin duda que la monomarca 1100, en aquella época, era el plato fuerte, y tenía un gustito diferente. Realmente, en las épocas de Gloria de la 1100, había un parque de muchísimos autos, llegué, vamos a ir a avalcarse más de 80 autos. Y qué pilotos, ¿no? Aparte, qué pilotos y todo, ¿no? Pilotos de toda la zona. Dos prefinales, a veces ganaba la serie, salía segundo y iba a un repechaje. Sí, pasaba acá en Dolores, y, bueno, era una categoría, bueno, de hecho hay pilotos que hoy están a nivel nacional, en turismo carretera, de aquella época, así que habla de lo que originó esa categoría, ¿no? Sí, lo que es el sudeste de la provincia, ha sacado muchos corredores, o casualmente está, bueno, está Ledesma, o la Ugalde que vuelve con el Torino al TC, pero siempre, bueno, divito que ayer hizo el año de fallecido, que corrió acá, fue campeón y se mató hace ya 10 años ahí, viniendo de Valcarce en la moto, también hubo muchos corredores, y muchos autos de Dolores también he hecho el Bar de Plata. Sí, 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 fue una época, ya te digo, llegó a haber en unas carreras alrededor de 80 autos en Valcarce, que era algo impresionante realmente. Bueno, contanos un poquito, vamos a arrancar un poquito, vamos más para atrás. Sabemos, siempre tratamos de poner la audiencia un poquito en contexto, porque siempre vos te conocen con los autos, bueno, creo que toda la vida, desde que sos chiquitito, siempre estuviste, no solamente por tu viejo, por tu papá, siempre ese movimiento de estar dentro de la llave francesa, los tubos, ¿no? Pero bueno, contanos un poquito, primero porque creo que de tu hermano y vos sos el que más, siempre le gustó más la parte de la mecánica, ¿no? Sí, sí, yo te diría que desde chiquitito, que estaba siempre en el taller, molestando cuando era chico y bueno, tratando de mirar y aprender, y bueno, con el paso de los años cada vez iba metiéndome más y me iban dando más responsabilidades. Sí, yo siempre estuve, mi hermano le gustó, pero bueno, él buscó por otros rumbos. Y bueno, con el paso de los años, ya te digo, fuimos aprendiendo y mamando esa pasión por el automovilismo. Y has corrido también, porque has corrido. Sí, sí, también nos hemos dado el gusto de sacarnos las ganas, participar en la monomarca 1003 de acá, también en La Plata, y bueno, sin duda que es una pasión que se disfruta también tanto arriba como abajo del auto. ¿La localía se siente cuando vas a correr afuera? ¿Te le hacen sentir que no sos de ahí? No, no, yo particularmente cuando estuve en La Plata, realmente la categoría nos recibió muy bien, había un lindo ambiente, fue en los comienzos de la monomarca FIA de La Plata, que hoy ya tiene un presente también muy bueno. ¿Dondaldo era el presidente? Exactamente, nos atendieron siempre muy bien, íbamos un grupito de dolores, íbamos todos juntos y ya te digo, la gente de allá siempre nos recibió muy bien. Y volviendo a La Plata, hubo también gente de Castelli corriendo y Pitigaray también, ¿esa categoría fueron por, estaban enojados con la categoría de acá o fueron a ver si era para medirse con los pilotos aquellos? No, no, realmente era una categoría distinta por el hecho de que se podía correr en otro circuito, por ahí lo que tiene la monomarca 1003, que bueno, obviamente se corre todo el año acá, y un poco eso es lo que se busca saliendo hacia otros lugares. En el caso nuestro íbamos con tres o cuatro autos del taller, que corrían paralelamente en la monomarca 1300 y corrían allá también. ¿En ese momento vos tenías el auto de Rodríguez que ganó? De Petit Rodríguez. Ganó uno o dos veces el Petit allá, con el auto amarillo. También Marcelo Brosa, fue a correr en alguna oportunidad Gasparri, Pitigaray. Y bueno, yo corría allá por una cuestión de tiempo que me era imposible acá con tantos autos, y allá al tener menos podía hacerlo un poco más tranquilo. ¿Corriste con el auto tuyo o el auto que era de Atauri? No, no, con el auto mío. ¿El de Atauri también era tuyo, ese? ¿No, el de Juan Manuel? No, no, no. Estaban pintados parecidos nada más. Parecidos, sí. Con respecto a lo que te ha pasado con esto, en todo este espacio grandísimo de autos, ¿cuál fue el auto que más satisfacción te dio? ¿Cuál fue por ahí inclusive los momentos más lindos que te acordás o alguna anécdota que te haya quedado de momentos que has vivido? Seguramente lo que uno se acuerda de los triunfos, de los más lindos, pero bueno, siempre hay momentos que son inolvidables, ¿no? Sí, Marcelo, realmente te diría que hay millones de momentos. Por suerte hemos estado casi 12 años, creo, de lleno con el automovilismo y te podría nombrar millones de buenos momentos y satisfacciones. Entonces, hemos tenido, la vez pasada sacábamos la cuenta con chicos del taller, más de 120 pilotos han pasado por el taller. ¿120? Ah, bueno. Así que imaginate que te puedo contar. Anécdotas de todo tipo. De todo tipo. El automovilismo tiene eso, ¿no? Siempre se disfruta mucho, o sea, por lo menos nosotros disfrutamos mucho el boxes, además de lo que es la pista, y te deja muchas cosas. Hemos conocido mucha gente, sin duda las satisfacciones de lograr buenos resultados, carreras ganadas, carreras especiales, campeonatos, hay infinidad de cosas y a veces hasta sin resultados también se han disfrutado pequeños momentos, ¿no? ¿120 pilotos? Imaginate que, o sea, lo que ha pasado, lo que ha pasado de alguna manera en el taller, ¿no? Era desde la época que estaba tu papá, digamos, ¿no? Exactamente, sí, sí, contando desde que arrancó él, te vuelvo a repetir, es un número bastante amplio. Sí, tremendo, tremendo. Dentro de los 120 que pasaron por el taller, casualmente en línea, lo tenemos al último ganador con motor de Jonathan Sturman. Estamos hablando con el señor Leo Ciano. Buenas tardes, Leo. Bruno te saluda. Hola, buenas noches, Bruno. Para ustedes, ahí en la mesa escucho que está Johnny, un saludo grande. ¿Sos el último ganador con motor de Johnny? Sí, sí, hasta ahora. Ahí estamos. No creo que sea el último. Va a volver, Jordi. Va a volver Johnny y vas a volver vos con motores de él. Ojalá, ojalá que un día podamos estar nuevamente. Y este año mejor. Bueno, este año por la pandemia no fue, pero ya tenía el auto arriba del trailer para venir a correr, nos dijeron, el presidente de la categoría. Sí, si no nos agarraba esto la pandemia, había muchas ganas, así de correr el año pasado. Pero bueno, intento bastante con la pandemia, cosas de trabajo y demás. Bueno, Leo, ahí te saluda Johnny. Hola, Leo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Johnny. Bueno, acá viendo que se pueda hacer este 2021, ¿no? Todavía no hay nada definido, pero bueno, sabemos que Leo está con ganas. El otro día estuve hablando con él. Y bueno, esperemos se pueda redondear algo y pueda sacarse las ganas. Leo, una persona con experiencia, que siempre fue auto de punta, siempre anduvo ahí, hasta quedar con el primer número bajo con un dígito, fue el número 7, si no mal no recuerdo, cuando tenía el auto rojo, el rayo McQueen, que yo tenía esa época, yo tampoco soy periodista, era policía, siempre estaba. Y le dije, va, queda con un número bajo. Y después me mandó un mensaje diciéndome, ¿te acordás, Leo? Sí, sí, me acuerdo que hemos charlado varias veces. Bueno, recuerdo que estaba siempre ahí a la salida de la pista para saludar a todos los pilotos. Así que sí, sí, creo que el primer número bajo que tuvimos fue el 7. Y también trajiste un amigo tuyo, campeón de rally, que corrió un año o dos, que te hizo compañero de equipo. Sí, sí, en realidad él me llevó a mí. Y en realidad él arrancó antes. Me llevó a conocer el taller de yo y siempre hemos compartido muchas cosas juntos. Bueno, Leo, desde ya queremos agradecerte, bueno, por haberte molestado en sacarte un momentito con tu familia y desearte lo mejor para este año. Y ojalá podamos vernos en el autódromo, si no es arriba de un auto, aunque sea disfrutando de la 1300, que estas dos carreras fueron para alquilar balcones. Bueno, bueno, gracias. Gracias por tenernos presente. Gracias a Johnny por siempre estar pendiente y ver si podemos volver. Ojalá que se pueda dar para él, para nosotros. Y bueno, que podamos disfrutarlo con la familia, porque la verdad que el automovilismo, si no se disfruta con la familia, es otra cosa, ¿no? ¿Y ahora...? No crees que las carreras de este año, o sea, si bien por lo que he escuchado han sido lindas, pero sin público, sin la familia debe ser duro también. Bueno, y también vemos siempre en fotos que subís, que tenés una nena, un nene, y también lo vas a traer para que ya vaya mamando el automovilismo de chiquito. Sí, sí, tengo una nena ya. Tiene cinco años y... Bueno, ojalá que nos pueda ver de nuevo en la pista y... Bueno, disfrutando de esto que tanto nos gusta a todos, la verdad. Bueno, desde ya, bueno, vamos cerrando la nota y ahí te despide Johnny. Bueno, Leo, te mando un abrazo grande a la distancia y bueno, ya estaremos en contacto. Bueno, saludo grande a la gente de Dolores, que siempre nos ha tratado muy bien, ojalá que nos podamos ver, ya hace rato que no nos vemos y se les extraña. Se extraña pasar por el taller a tomarnos más y ojalá que la próxima sea hablando realmente y poder volver a la pista. Un abrazo grande a todos. Bueno, Marcelo, hoy en día estábamos en comunicación telefónica con Leo Ciano de la ciudad de Mar de Ajo, un piloto que siempre es una persona muy limpia para correr, excelente persona y bueno, que realmente siempre con los motores de Johnny anduvo. Y la expectativa de que seguramente sí, ojalá se reorganice de vuelta después de la pandemia, después de todo esto que viene pasando, que pueda volver, ¿no? Sí, con la pandemia tuvimos 17, 19 y ya tenemos autos que va a venir a correr un hombre de Pipina o Verónica que va a correr en binomio, porque es la primera vez que corre, con Pilo. Va a venir, ya también tiene confirmado que va a venir Martín Tellería, campeón en el 2017 del Rally, del Safari, también ya está confirmado que va a correr. Dolores, yo pienso, siendo optimista, que la primera carrera va a tener mínimo 22 autos. Buen número, Johnny. Sí, la verdad que a mí un poco me sorprendió para bien las dos fechas de este año, porque fue un año tremendamente duro, que han sido los mínimos los que no fueron perjudicados con el tema de la pandemia. Creo que la gran parte de la gente, de alguna u otra manera, se perjudicó y realmente que hayamos tenido casi 20 autos, creo que es muy bueno. Hay que valorar el esfuerzo que habrán hecho todos para poder estar. Y bueno, a la dirigencia de la categoría también, que se animaron a arrancar en un año tan difícil, donde muchas categorías decidieron esperar hasta este 2021. Y las ganas, las ganas que había, porque... Sí, las ganas son tremendas de tanto tiempo parado, ni hablar, pero bueno, la realidad es que hoy la parte económica supera las ganas y todo, ¿no? Los números se han disparado y por más voluntad y ganas y entusiasmo, realmente se hace imposible cuando entras a sumar, ¿no? ¿Cómo ves la dirigencia, por ejemplo, por ejemplo, Andrés, ¿cómo ves el armado que tiene la organización, principalmente de los que están ahora en este momento, llevando todo el desarrollo de la categoría? Bien, bien, creo que tienen mucho entusiasmo y muchas ganas, que es lo principal. Con eso creo que todo se hace más fácil y todo es posible. Está muy buena también el hecho de que esté el FOCA, que está desde Mar del Plata, y al haber tantos pilotos de allá, también es muy importante que haya un dirigente de aquella zona, que junto con Andrés desde acá, creo que han hecho bien las cosas. Y lo que se genera con los pilotos de acá, porque esto, aunque parezca mentira, uno dice, vienen tantos pilotos de Mar del Plata, pero realmente tenemos grandes pilotos en Dolores, ¿no? Sí, sí, sí. Pero te levantan y liberan los de Dolores, los de Mar del Plata. Y más vale, o sea, siempre uno quiere defender su pueblo y bueno, cuando viene un piloto de afuera y gana, el Dolorense quiere ganar. Claro, se motivan, sí, se automotivan. Cuando gana un Dolorense, quieren venir también los de afuera y ganar. Como siempre dice Andrés acá, son tres patas, son la dirigencia, el Automotoclub y los corredores. También la FOCA se ha movido muy bien en el Mar del Plata, hay muchos pilotos de Mar del Plata, que son socios del Automotoclub, porque eso le beneficia en las pruebas más baratas. Es todo un... Obviamente que esto es una familia y todos tienen que tirar... Hace rato no estaba tan unida la categoría, me refiero. Todos tienen que tirar para el mismo lado. Hoy la realidad es que la gran mayoría son pilotos de afuera, en otras épocas la mayoría han sido de Dolores, y bueno, ojalá se pueda dar de que todos los que están desde abajo, los pilotos dolorense puedan volver. Yo creo que se podría redondear un parque superior a los 20 autos, que sería muy bueno. Y uno que está, que dicen que vuelve, es uno de los brunengos, no sé cuál, no sé si Piqui o Juan Manuel. Yo pienso que Valerio va a correr, y ya ahí levantá el nivel bastante con esos dos pilotos. Sí, son pilotos de primer nivel, que siempre se han lucido y han peleado carreras y campeonatos, y sin duda que eso eleva la vara, y va a ser carreras mucho más interesantes, y más peleadas, ¿no? Y también el que confirmó que va a ser todo este año, es el binomio Spil-Spil, que ya viene con Valerio, el primo de Facundo, que uno de esos dos hace la diferencia, y que siempre va, le cuesta poco poner el auto adelante. Sí, sí, los chicos van a estar este año, el auto naranja, que bueno, arrancaron esta última fecha, y creo que donde logren redondear este auto, prácticamente que se hizo a nuevo, van a estar también como protagonistas. Andrés es el... Andrés. Son dos hermanos, son los chicos gobernadores de Jorge, pero el que ya corrió y ganó fue Andrés. Claro, Andrés es el que tiene más experiencia, que bueno, ha peleado campeonatos, ha ganado carreras, Diego corrió un solo año, que bueno, lo hizo bien, de buena manera, con buenos resultados, pero bueno, el que mayor experiencia tiene es Andrés. Otro que también va a correr, es que corre el año que viene, tiene dos autos, es Moreni. Nahuel, sí. Nahuel vuelve a correr, no sé si en binomio o no, y posiblemente el otro auto, lo corra el papá. Sí, tiene la intención, Nahuel seguro que va a estar, y Rulli creo que bueno, en principio irá a probar, ver cómo se siente, y bueno, seguramente si se embala, también va a correr, ¿no? Y hay varios autos de Dolores, que ya están ahí, esperando la oportunidad, con los que nombramos, siempre alguno se va a caer de Mar del Plata, porque si la 1.100 vuelve, muchos van a quedar corriendo allá, seguramente. Otro que vuelve, que no pudo correr, las dos primeras carreras, porque tenía el motor alquilado, es Mario Cuevas, pero Cangelaro, que es de la obería que hablamos, le gustó como lo trataron, se le rompió el motor, le dieron un motor, le dicen, no me dieron el motor para arrastrarme, me dio el motor y salí segundo, que fue el otro motor de Sarazúa, quedó muy conforme con la categoría, con Andrés como lo trató, y si se le dan los números, va a ser también parte del torneo este año. Sí, ojalá, ya te digo, creo que si se puede redondear, tener un parque estable de 20 autos, en estos momentos, es buenísimo. ¿Cómo viene ahora para este año? Bueno, le contamos a la audiencia que estamos con Jonathan Sturman, que él no solamente es preparador, sino ha sido piloto también, o es piloto, ¿cómo viene el armado de lo que tenés pensado para este año, Jonathan, con respecto al taller, bueno, a los autos que tenés o están desarrollando motores, ¿cómo viene, si vas a correr, cómo tenés pensado este año que se viene? Mirá, la verdad es que aún no tenemos nada confirmado al respecto, este, de correr te diría seguro que no, este, y autos que sé que van a estar corriendo del taller, con los motores nuestros, otros son, este, bueno, Jero Tetamanti, que tiene intenciones de arrancar, eh, Moreni, y los hermanos Spill, esos tres creo que son los, los que te puedo llegar a confirmar hasta ahora, este, que van a iniciarnos la primera fecha. Así que tenés para entretenerte con todos los motores, ¿a pleno? Sí, sí, este, la verdad que demanda mucho tiempo y, y bueno, este, ya uno es complicado, este, tres, imaginate, pero bueno, este, hemos estado peores en otras épocas. ¿Hacés el motor vos y el chasis, ¿hacés chasis también o chasis va aparte? No, no, por, 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 por una cuestión netamente de, de tiempo hemos decidido abocarnos solamente a la parte de los motores, que es lo que, se me hace un poco más fácil, este, el auto demanda, este, demasiado tiempo y lugar, este, que la verdad por, por, por mi realidad laboral hoy se, se me complica demasiado, ¿no? ¿Hay muchos autos parados en Dolores? Sí, hay un montón de autos parados. Y hay un auto de punta que está donde vos tenías los autos guardados en una época de la vuelta sanatorio, el auto de Quique Rodríguez está guardado. Claro, está guardado, sí. Ese auto hay que ponerlo muy poquito y el piloto se le enseguía la, le agarra la mano. Y es cuestión de entusiasmo, este, no, no le ha picado aún el, el bichito. Habría que meterle unas dos horas a un binomio para que se entreteca. Y generalmente esas carreras de, de piloto invitado son las que, pican, las que pican y hacen este, volver a piloto que por ahí están inactivos, ¿no? Pero piloto de punta, dos o tres veces es su campeón. Sí, 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 este, pero bueno, Quique ya le ha pasado dos o tres veces que, bueno, ha abandonado y después ha estado un par de años ausente y después ha vuelto con, con todas las ganas y después, bueno, ha repetido la, la operación. Igualmente el primo también, Fernando. Fernando. Fernando también, sí. Fernando es otro piloto rápido también. Fer, yo creo que ya colgó los guantes, como quien dice, pero bueno, por ahí algún día puede llegar a volver también. Bueno, estamos con Jonathan Sturman, que como hablábamos hoy, ¿cuánto tienes? Más o menos ocho campeonatos, más o menos. Seis, creo que está. Sí. Bueno, en una categoría que tiene, ¿cuántos años? Y vamos por el... Veinte. ¿Dos mil dos? Sí, diecinueve creo que sería. Tenés un tercio de los torneos ganados vos. Sí. Con tu familia, mejor dicho. La verdad que un lindo número, este, que bueno, por suerte, este, se pudo cumplir con ese objetivo en aquel momento, este, bueno, con papá en una, en una época y después, bueno, pude seguir solo y, y seguir adelante con, con todos los, los, los logros, ¿no? De los pilotos que han sido campeones, queda feo decir cuál fue el mejor, pero, ¿cuál es el más aguerrido, Malgor? Y todos tienen su, su, su cuotita, este, en algo se, se puede, se le puede, este, atribuir una virtud, este, realmente con todos, este, creo que, no, no podría hacerte una diferencia, cada uno tiene, tiene un plus en algo, este, y por eso se, se destacó, ¿no? Pero Malgor es aguerrido, es una persona que nunca se da por, por perdido. Sí, 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 Malgor. No nos olvidemos que con el auto de Molucho, Malgor es un piloto muy aguerrido, que, que va al frente sin, sin importarle las consecuencias, viste, a veces, este, sale bien y a veces sale mal, después tenés pilotos, este, rápidos, pero, pero mucho más pensantes, como, por ejemplo, este, Piqui Brunengo, Manuel Brunengo, que también hemos logrado campeonatos, este, pero bueno, son distintas maneras, este, todos, ya te digo, tienen una virtud, este, que a veces te favorece, a veces te juega en contra, pero bueno, no, no, no de casualidad han logrado un campeonato. Otro, otro que también fue de punta, Gasparri, es una persona diferente, son esos que son tocados, él, Uvinia, son pilotos tocados, que por eso han llegado más arriba, o de acá no llegaron, Piqui, cada vez que viene una categoría afuera, le dieron un auto, ganó, una vez ganó él, la segunda venía ganando Adrián Díaz, que la perdió en la última vuelta, a la final, y son pilotos distintos, que también corren en Dolores, pero Piqui cuando iba a correr, en la 1100, se han sacado el sombrero, con Piqui más de uno. No, 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 Piqui creo que es uno de los mejores pilotos de la ciudad de Dolores, que, que bueno, no ha llegado más lejos, por cuestiones a veces de suerte, o económicas, que se necesitan para dar ese, ese paso, este, creo que hay muchos pilotos que, que han quedado nomás a nivel zonal, este, y que si hubiesen tenido el apoyo, o la posibilidad de ir a nivel nacional, les hubiese ido muy bien, pero bueno, te condiciona mucho la parte económica. Yo siempre digo, si vos vas a la curva de la caminera, y no te dicen quién va adentro de tal auto, y lo ves entrar, te das cuenta que es Piqui, porque es el único que hace la S de la caminera, de la forma que la hace. Es, tiene una diferencia, yo creo que, es la S de la caminera, estamos hablando siempre. Yo creo que, que de la, de la monomarca, este, bueno, sin duda es el piloto que tiene más campeonatos, y más carreras ganadas, y más todo, porque, este, tiene todos los récords habidos y por Abel Air, este, que obviamente no es de casualidad, ¿no? Yo recuerdo un año, no bien, bien, que fue campeón, que ganó tres seguidas, y después la última también la venía ganando Pilo, que la gana, y me ganó como, con 50 kilos arriba del auto. Cuando todos dicen un TC, le ponés 20 kilos, y se siente. Piqui ganó en un 128, que pesa un cuarto, que pesa un TC, y siempre fue adelante. Sí, él es muy, o sea, tiene una personalidad, este, muy, este, no, no le gusta perder en nada, y siempre, está trabajando para, para ganar, si gana, este, por un, por un, por un auto, quiere ganar por dos, y después quiere ganar por tres, y eso es lo que lo hace siempre estar trabajando para, para superarse, ¿no? y aparte tiene la virtud de, de, de hacerse él el auto, y saber bien, este, que tocar, y que no tocar, y eso te ayuda mucho, ¿no? Y devolver Piqui, te va a tener que seguir diciendo, a la, acá la, la categoría, que le guarde el 58, o el 53, el número que corre siempre él, cuando arranca un torneo, que viene sin puntos, ¿ah, sí? Sí, no, cuarenta y pico, no, cuarenta y siete es el hermano, Piqui el 53, me parece, que siempre corre con ese número, qué bueno, qué bueno, bueno, así que una gran expectativa, para lo que imaginamos, que se, que venga, vamos a ver como el tema de la pandemia, ¿no, Jonathan? Jonathan, pero la verdad, una gran expectativa, con por lo menos entre 20, 22, 24, 25 autos, para la primera carrera, ya se sabe aproximadamente, cuál sería, Bruno, también la fecha, o tentativa, para que. Yo tenía entendido, que era en marzo, pero solamente hablando con Jonathan, me dijo que posiblemente, había escuchado, que fuera el último fin de semana, de febrero, que es el 28, 27. Claro, así que ya hay una expectativa, también que se puede, si eso, seguramente ya muy pronto, vamos a estar hablando con, con Andrés Goldón, y bueno, o también con, también los amigos de Mar del Plata, pero, la verdad, seguramente, al no haber fiesta de la guitarra, no, porque no nos olvidemos que, siempre la fiesta de la guitarra, es una, una fecha muy especial, no para Dolores, pero bueno, son esos 10 días, 15 días, que, que bueno, no va a haber este año, así que, seguramente, lo que es carreras, los corzos, tampoco va a haber, así que yo creo que se va a adelantar un poquito, lo que es la parte, deportiva, ¿no? No nos olvidemos que son nueve fechas, no más. Claro. Sí, ojalá, este, ojalá se pueda arrancar, este, y que no, o sea, que la pandemia no, no vuelva a perjudicar, y que se pare todo, ¿no? Eso creo que va a ser lo que, lo que puede marcar, este, un parate, este, si es que, si volvemos a cerrar todo, que ojalá no pase, este, obviamente, por, por la, por la gente, en primer lugar, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que nos está escuchando, estamos con un preparador, como es Jonathan Sturman, principalmente, ya con sus años de experiencia, y por ahí, hay algún amigo, algún chico que tiene un auto, dice, estoy por comprar un auto, tengo, viste, tengo la plata, o yo me compré un auto, y tengo ganas de participar, o porque fue, estuvo, por ejemplo, en el autódromo, y vio a las carreras, o bien en las carreras, viste, por ahí tenés algún amigo que corrió, bueno, ¿en cuánto se puede pensar, se supone que un número, así, medio en el aire, sabemos con los aumentos que vienen todos los días, pero aproximadamente, para que una persona, que diga, no tiene idea, y diga, más o menos, tengo ganas de armarme un auto, o por lo menos, prepararme algo, como para, por lo menos, sacarme el gusto, o empezar a tomarle el gustito, a la monomarca 1300, aproximadamente, así, a grandes robos, se supone que, económicamente, por ahí, no sé si me vas a tirar el finito, pero, para que una persona que está escuchando, dice, y me puedo largar, porque tengo ganas, y lo puedo hacer, o por ahí, me armo en un grupo de amigos, y podemos armar algo. Mirá, realmente, tenés una variable, impresionante, pero bueno, por decirte un número, para que tengas una idea, hoy un auto, este, en marcha, para ir a correr, este, debe andar, este, cerca de los 600 mil pesos, un auto, obviamente, en condiciones, para ponerlo en pista, con buenos fierros, ¿no? Después tenés posibilidades, este, de achicar mucho, o también, de encarecerlo más, ¿no? Claro, claro, siempre las ganas que le pongas, y bueno, y hasta cuando quieras, ir para adelante, también, ¿no? Porque, imaginamos también, como en todo, debe haber también, mejores productos, mejor desarrollo, tal cual, tal cual, tenés una variable muy grande, por eso te digo, pero bueno, algo más o menos intermedio, este, debe rondar en este día. O sea, que un auto de punta, ¿cuánto vale 800 mil pesos? Eh, o sea, no tenés número, porque hay, hay, hay cosas y piezas, y elementos que, claro, no hay un número fino, digamos, no hay un número fino. Exacto, si vos, te lo pueden cobrar cualquier, cualquier precio, viste, o sea, no hay un techo, este, ni para abajo, ni para arriba. Pero bueno, está bueno, porque hay mucha gente, viste, que por ahí tiene, viste que tantos chicos que corren, y bueno, por ahí tienen una disposición de decir, bueno, y me largo, me largo, me largo un año, y aparte que es un año que yo creo, que bueno, al margen de la pandemia, al margen de la pandemia, yo creo que va a haber mucha expectativa, porque va a haber tantos autos, no solamente los que van a venir de Mar del Plata, sino con muchos autos que se, se vio ya lo que fue, estas dos carreras, el año, el 2020, y seguramente la expectativa que se viene para este 2021, que yo creo que va a ser muy importante, Johnny. Sí, este, yo creo que pinta lindo, esperemos que, que nada haga que, que se desinfle el entusiasmo, y las ganas de, de todo el grupo, este, y que bueno, se pueda concretar, este, todo lo que, lo que se espera para este año, ¿no? Otro que se va a sumar este año, la 1300 del Salado, seguramente, que lo iba a hacer a principio de este, que no pudo, es el campeón de la clase 1 del Safari, en el año 2017, Martín Tallería, buenas tardes, Bruno, te saludo de Dolores. Hola, ¿cómo andás Bruno? Buenas tardes. Bueno, acá estamos con Jonathan Sturman, preparador de la 1300, con mi compañero Marcelo Lás en la radio, y bueno, te quedé el auto arriba del trailer, no pude venir a correr este año. Y sí, el auto estaba terminado, lo que pasa que, bueno, con este tema de la pandemia, todo eso, yo lo tenía que llevar a lo de Alberto Morete, para que lo, lo alíñe, y bueno, lo termine de, de repasar al motor, ¿viste? Porque lo hicimos todo nuevo el auto, el auto se, era el auto que era de Fabián Noveira, se desarmó, íntegro hasta el último tornillo, se hizo, se peló a fondo, se hizo todo nuevo, este, así que bueno, nos quedó, terminar de, de llevárselo a Alberto, para que me lo, me lo termine, y hacer alguna pruebita, antes de ir a correr. Morete, Morete, es el hombre de Conesa, de Conesa, por ahí, el hombre de Conesa, el mismo preparador que, que tiene el Piti Garay, está bien, y por, eh, o sea, que por ahí podés correr con Piti, si no tenés compañero en las dos horas. Sí, o con Piti, o con Fabián, Fabián siempre se quedó con ganas de volver a correr, Fabián ahora está corriendo en el safari, así que bueno, capaz que con Fabián Noveira también, él siempre quedó con ganas de volver, o bueno, hay un montón de chicos que están corriendo en el safari, que, que bueno, que tiene una muy buena relación, que también, tienen ganas de, de subirse para ver que, que, que se siente. Bueno, andá preparándote porque, por lo que el trascendido, extraoficiales, fines de febrero, primera semana de marzo, de la primera de la 1300. Por lo que estoy escuchando, va así, estuvimos ahí, yo estoy en el grupo de la Monomarca, y bueno, por lo que estuvimos viendo, tienen ganas de arrancar, así que bueno, este, ya te digo, tendría que, en estos días, a más tardar, en este mes, a fin de mes, ya llevarle el auto a Alberto, para que lo, lo repase, y hacer alguna pruebita, si Dios quiere, en los primeros días de febrero, como para, para dejar todo listo, y para ver que se siente, porque yo la verdad que, nunca corrí en el asfalto, así que, es, va a ser todo nuevo. Bueno, seguramente, como fue, no sé si esta semana, habrán podido, por la lluvia acá en Dolores, antes de, de la primera carrera, va a haber alguna comunitaria, así para que, los, los que no han corrido, vayan agarrando ritmo, y para ir, afinando los autos, ya para, si empezaste un fin de semana, antes de la carrera. Claro, por eso te decía, sí, sabía que, que creo que iba a haber pruebas, en este fin de semana, así que, bueno, el auto, la verdad, no se ha terminado, y yo tengo mucho trabajo, en el negocio acá, así que, en temporadas, cuando nosotros tenemos, el trabajo más fuerte, así que, también, medio como que, me complica para irme, pero, bueno, la idea, ya te digo, es llevarle el auto, a, a, a Alberto Morete, para que lo, me lo termine de repasar, y hacer una prueba, así que sea, un fin de semana, o dos pruebas, antes de la carrera, como para, para ver un poco, para saber dónde estamos parados. Motor de Morete, y chasis? También, me lo va a hacer el motor de Morete, el auto, es un auto que lo hizo Mario Sancio, y, bueno, me lo va a atender, me lo va a hacer, todo íntegro Alberto, viste. Es el auto negro que corría Nogueira. Es el auto que corría Fabián, exactamente, el auto que, que corría Fabián, que había quedado parado, Fabián me compró, el gym mío, que, se lo quedó el hijo, que se lo quedó Matías, que era el campeón del, del, bueno, salió campeón conmigo, Matías, del navegante, y Matías, él, que era campeón del 4x2 Castellense, el bicampeón del 4x2 Castellense, bueno, compraron el gym mío de Safari, y yo me quedé con el Monomarca, que hace un montón de años, que, que tengo ganas de ir a correr ahí a la Monomarca. Y bueno, y también, eh, te vas a subir acompañante ahora, en la otra butaca, con el hijo de Nogueira, o, o únicamente acelerás. No, no, Matías ya tiene acompañante, Matías ya tenía a su acompañante, nada, yo hice un par de carreras en Castellense de acompañante, y, y sí, si me invitan voy, no tengo drama, pero, este, nada, me gusta más manejar. ¿Se sufre más de la otra butaca? Se sufre más de la otra butaca, sí, se sufre más. Pero bueno, o sea, he subido, no he tenido drama, he subido en el 4x4, y también he subido en el Castellense de acompañante, que son, es lindo, son dos cosas distintas, pero es lindo también. Bueno, Martín, desde ya queremos agradecerte por este, por estos minutos que tenemos sacado del trabajo, ahí en plena temporada, y, si Dios quiere, antes de la primer carrera del año, te vamos a estar llamando para que nos dieran novedades, y agradecerle a las casas publicitarias, que seguramente te van a estar acompañando todo el año. Gracias a ustedes, como siempre digo, por difundir lo que es el deporte motor, y por comunicarse con nosotros, por tenernos en cuenta, y bueno, la verdad que esperemos que venga todo bien, que sea una buena temporada, y poder, poder arrancar a correr, porque también dependemos de esto, de tener una buena temporada, para poder juntar el presupuesto, como para poder hacer todo el año seguido, tener una buena continuidad, ¿viste? Bueno Martín, muchas gracias, entonces, y si Dios quiere, nos vamos a estar viendo en la primer carrera de este año, y acá en la ciudad de Dolores. Si Dios quiere, sí vamos a estar ahí, así que bueno, de verdad, te vuelvo a repetir, gracias por llamarte, y gracias por promocionar la monomarca. Bueno, estábamos hablando con Martín Tellería, piloto que va a ser presente este año en la 1300 de Salado, y campeón de la clase 1 del Safari, en el año 2017 Marcelo. Ahí está, bueno, bien, bien grande piloto, Jonathan, sí, sí, Martín es un piloto que le ha ido muy bien, en el Safari, siempre ha tenido ganas, por lo que tengo entendido, de venir a la monomarca, así que bueno, ojalá pueda arrancar desde la primera, y darse el gusto. Bueno Marcelo, ya estamos llegando al final del programa, un programa que, bueno, vamos a agradecerle a Jonathan, que dejó de trabajar para ver, y bueno Jonathan, desde ya, agradecerte por haberte molestado, haber venido acá, y cualquier novedad que tengas, piloto nuevo, un mensajito, y lo vamos a difundir, como hacemos con todos los pilotos, y preparadores de Dolores. Bueno, muchas gracias a ustedes, por la invitación, pudiendo, siempre vamos a estar disponibles, no hay ningún problema, y bueno, felicitarlos por el programa, por promocionar la categoría, que bueno, realmente es una categoría, hermosa, que tengo la suerte, de estar desde los comienzos, y bueno, realmente la queremos todos, un poquito, y ojalá este año, se pueda volver, a esos dichosos años, que hubo en algún momento, de tantos autos, y tan lindas carreras, y tan buen parque automotor, y nivel de piloto. Lo único que le trae faltando a la categoría, hoy, son las peñas, ¿no? Y es lo que más se ha extrañado, este año, las juntadas con amigos, y los grupos del taller, se extrañan mucho, las rondas de mate, es lo que... Y las va a estar ahora en la madrugada. Exactamente, pero bueno, esperemos que, que todo esto se empiece a normalizar, de a poco, y lo antes posible. ¿Qué dolor habrá sido, ya terminando el programa, cuando yo, cuando, Gero Tetamanti, volvió este año, y se rompe el motor, se sale una biela por el costado? Sí, la verdad que, bueno, fue, este, un comienzo bastante, este, triste, porque, bueno, un motor cuesta mucho, mucho sacrificio, tenerlo en condiciones, y bueno, una rotura de esas, es como volver a arrancar de cero, este, tiene un, un costo importante, cada pieza que se daña, y bueno, este, pero bueno, ya está, por suerte se pudo, este, correr el, al otro día, con, con el otro motor, y bueno, por lo menos pudo estar presente, y, este, arrancar, este, veremos, para, para, bueno, para este año, tratar de, de recuperar los fierros rotos. Y bueno, ya la última, para cerrar, también los pilotos debutantes, que prolijos fueron la primera carrera, sobre la pista, y no molestando a los punteros. Sí, realmente, a mí me sorprendió, todos los chicos que arrancaron, este, lo hicieron de manera muy prolija, como vos decís, este, los chicos, bueno, de Dolores, de Mar del Plata, este, parecían, este, experimentados realmente, porque, este, estuvieron entreverados, este, casi ahí, entre los cinco, seis primeros, y, y no se mandaron ninguna macana, ¿no? Bueno, a mí que nunca había corrido, llegó quinto, sexto, la primera final. A veces la inexperiencia, te puede llevar a cometer errores, que, que bueno, está, ninguno está ajeno, ¿no? Y la verdad que lo hicieron, este, muy bien todos. Sí, los toques fueron los autos de experiencia, y adelante. Exactamente. Vos que tenés una trayectoria ya, de años también, no solamente ver, ver en el autódromo, ver pilotos, de los pilotos nuevos, de los pilotos nuevos, inclusive los que vos también estás desarrollando motores, pero también los, los que has visto en el autódromo, de las nuevas figuras, o del nuevo muchacho, ¿cuál ves que tiene, ese, toquecito de que puede ser a futuro, un gran piloto? Y sin duda, yo creo que, uno de los pilotos que, que bueno, tiene, tiene un gran futuro, y sin duda, este, tiene una pequeña diferencia, es, este, Facundo Spill, este, creo que, que tiene, tiene un gran futuro, y bueno, lo ha demostrado en la pista, ¿no? Este, con tan pocos, con tan pocos años, dentro del automovilismo, siempre ha estado, este, peleando adelante, que ya ha ganado carreras, y ha peleado campeonatos, así que, creo que él, hoy en día, es por ahí, este, el que te pudo nombrar, de los de Dolores, ¿no? Claro, claro, los de Dolores, y los que recién debutan, ¿cómo, cómo los ves a los chicos? Y, ya te digo, creo que hubo un buen nivel, este, el chico de Mar del Plata, los chicos de Mar del Plata, anduvieron todos bastante bien, el chico de, de Bertomeu, me gustó, que, que anduvo muy prolijo, y anduvo, muy entreverado, este, y hay muchos nombres, muchos nombres que, que ya están entreverándose, el chico este, de Morales, de Mar del Plata, Marcos, que también, arrancado hace muy poco, es uno de los pilotos que, que bueno, no tuvo mucha suerte, creo estas dos fechas, pero, creo que va a ser uno de los que va, claro, la primera fecha, se pega en la chicana, se tuerce el auto, la segunda, que fue en la segunda fecha, el auto que se lleva el premio, al mejor auto presentado, y, anduvo bien. Creo que ese chico, también tiene futuros. Bueno, Johnny, yo la verdad que como siempre, agradecerte, primero agradecerte el acompañamiento, con nosotros siempre, a través del taller, a través de Ferretería Centauro, que sabemos que es un emprendimiento, que ustedes, tienen de hace muchos años, y bueno, y que va, pum, para arriba, siempre, a pesar de, de este momento económico, que vive el país, y que entre todos, la vamos pasando, ¿no? Pero bueno, y que no se rompan nunca, las pasiones que tenés, porque yo creo que, la pasión que la venís de, yo me acuerdo de tu viejo, que tuve el honor de conocerlo, y también, no solamente, porque la acompañaba también, a mi viejo, en las transmisiones deportivas, de la publicidad, siempre, con el automovilismo, así que, yo creo que esos son momentos, que son inolvidables, más que nada, y aparte, esa pasión, que me imagino, que seguís también, en cada recuerdo, en cada cosa que hacés, también lo recordás a tu viejo, y siempre lo traes. Entrás, y tenés la foto en el taller, te la chocás de entrada. Sí, seguramente, o sea, eso es el, el, el pilar, ¿no? Este, hemos seguido adelante, este, por él, este, todo lo que he hecho, siempre ha sido por él, y lo que he aprendido, fue gracias a él, y bueno, todo se lo debo a, a mi viejo, sin duda, este, y bueno, como vos decís, de esto, el automovilismo, es una pasión, y si no, si no está esa pasión, yo soy de la idea, que no sirve, este, por ahí un poco, este, se ha apagado, estos últimos años, en mí, y por eso, me he retirado un poco, y, como te digo, creo que si no está esa pasión, las cosas no salen, como uno quiere, así que es preferible, dar un paso al costado, y bueno, siempre con la esperanza, de que esa pasión vuelva, es algo que uno no lo, no lo maneja, este, cuando está, está, y cuando se va, se va, Con algún triunfo, eso vuelve enseguida, capaz que las, vos trabajás, las amarguras bajonean, pero cuando vos tenés un auto de punta, y un piloto de punta, las ganas vuelven enseguida. Sí, sí, son un conjunto de cosas, este, yo, en mi caso personal, este, creo que estuvimos, muy de lleno, durante muchos años, eso generó, este, un cansancio, un desgaste, un desgaste, este, y bueno, este, fue oportuno, parar un poquito, y bueno, creo que, de a poco, vamos a ir volviendo, y ojalá, se vuelvan a recuperar, esas ganas. Bueno, estamos con Jonathan Sturman, la última, el banco de prueba tuyo, es el primer banco de prueba de Laborito, sí, sí, es el banco que, que tenía Johnny, cuando, cuando empezó, cuando, cuando, el banco que ganó el motor del Toro Banqueado, correcto. Bueno, entonces, vamos a agradecerle a Jonathan Sturman, le vamos a preguntar la última, Ford, Chevrolet, Doge, Torino, no, yo soy fanático de Ford, Ford, ahí está, bueno, no, detalles, detalles, yo en mi caso también, pero bueno, te preguntaba, bueno, son, viste, que siempre el que nos gustan los fierros, bueno, por lo menos, no tanto a mí, por lo menos me gustan las marcas, vos ya metés las manos en los fierros, pero bueno, así que Ford, ¿usted es Chevrolet, no? No. Ford también? Sí. Ah, Ford no. Somos maillería. Creía que el Chevrolet, mirá, perdóname, no, no. Vos sos de Racing, ¿no? No, no, yo lo estoy gastando. Sos de Racing. soy independiente, vos sos. Bueno, Johnny, la verdad que es un honor que hayas venido un ratito, quedó grabada la nota, así que te la vamos a guardar y nos va a quedar ahí archivada para, y después te la vamos a pasar para que vos la, son esos recuerdos que son lindos que vengamos, y más que nada para la gente que de alguna manera genera a través del deporte, un deporte tan convocante como es el automovilismo, esos momentos tan lindos que a veces vivimos, y bueno, y también nosotros las transmisiones deportivas, lo tenemos acá a Bruno, que también arrancó junto con Luiston Covis también las transmisiones de la carrera, de las carreras a través de la radio, y bueno, y todos nos emocionamos ver lo que es la monomarca 1300, que aplaudimos verdaderamente a todos los pilotos, no puedo ni hablar como piloto ni como preparador, pero bueno, es una categoría que yo creo, y siempre se lo decimos a Andrés, y bueno, los amigos de Mar del Plata, que le están poniendo todas las ganas para que sea una super categoría de la zona. Y la última carrera volvió el flaco, que volvió con auto de punta, el flaco Bodio. Sí, sí, Carlito volvió también para estar ahí adelante, así que creo que este año va a ser un año muy entretenido, como vos decís Marcelo, de cada lugar, cada uno vive la categoría de la manera que puede y que puede llegar, hay gente que la disfruta corriendo, gente que la disfruta como ustedes, trabajando desde la radio, nosotros trabajando desde el taller, el público, bueno, no ha podido estar, pero la disfruta desde la tribuna, y bueno, la familia de la monomarca es muy grande, así que lo importante es que se mantenga vivo esa pasión desde el lado que sea. Gracias por estar, Johnny, la verdad, y si Dios quiere, nos vamos a estar viendo durante este año, ojalá que no nos apague la pandemia, ¿viste? Ojalá, ojalá. Que la vacuna llegue rápido. Yo pienso que no nos va a apagar, que las primeras carreras van a seguir siendo sin público, lamentablemente, van a tener que trabajar para traer categoría, para no ser tan costosa todavía la 1300, pero en febrero se va a arrancar, si Dios quiere, va a estar embromado el que corrió dos carreras, anduvo bien y andaba bien todo el año, para descartar esas dos carreras. Sí, pero bueno, eso será una decisión muy personal. Son las reglas del juego. Bueno, gracias Jonathan por haber venido, y si Dios quiere, te comprometemos, cuando ganes una carrera este año, al miércoles vas a estar acá. Sí, igual no hace falta que ganes, la vamos a invitar. No, es que este año va a ganar, porque tiene pilotos que van a ganar este año. Ojalá, ojalá, ojalá. Gracias a ustedes por la invitación, un saludo grande a toda la audiencia, a toda la familia de la Monomarca, y bueno, dejarme agradecer a toda la gente del taller, que siempre está haciendo el aguante con automovilismo, o sin automovilismo, a todos los pilotos que han confiado, y siguen confiando en mí, para que esté con ellos. Muchas gracias a todos. Ahí está, es Jonathan Sturman, compañero de alguna manera también de automovilismo, para toda la gente de la Monomarca 1300, y para el automovilismo en general, de la zona, agradecerle estar acá con nosotros un ratito. Vamos a celebrar principalmente a la nueva radio, que también está con nosotros. Está cerrado ya la transmisión. Claro. Como es Cadena Music de la ciudad de Guido, 91.7, y Radio Potencia de la ciudad de Pila. Y bueno, se retira Jonathan. I'm atento... Y bueno, I'm atento... Gracias por ver el video.